Bueno, Yamila Rodríguez, figura, felicitaciones por el campeonato. ¿Soñaste algún día con este momento salir campeón y llevarte la pelota, llevarte el trofeo de la mejor jugadora del partido? Muchas gracias, creo que todos los días soñamos ser campeón, ¿no? Pero este día tan especial de mi punto personal, hacer cuatro goles, es una locura. Jugar en Boca obliga a esto, a ganar todo. Creo que tenés que defender estos colores, estos colores hay que dejar siempre en alto por todos los que nos dan y nada, es lindo llevar una alegría al INSS. En lo personal, además de todo este momento que estás viviendo con la selección argentina, tu gira, este momento... No, súper contenta, orgullosa siempre de estar en la selección. Todo último partido no pude jugar por una molestia, pero nada, siempre es lindo estar con la selección y representar mi país. Bueno, te agradezco un montón, muchísimas gracias.